Hola, ¿qué tal? Espero estén listos para disfrutar de un programa muy saludable. No iremos al doctor ni tampoco te llevaré al gimnasio. Hoy disfrutaremos juntos de una deliciosa taza de té. Acompáñame y te cuento todos los beneficios que puedes obtener. Y por supuesto, aquí en Arcos Bosques puedes encontrar los mejores lugares para probarlo como va a ser de Habana. Acompáñame. Acompáñame. Después del agua, el té es la bebida más consumida en el mundo y tampoco tiene calorías. Disfrutar una taza nos trae a la mente muy gratos momentos. Además, es rica en antioxidantes y vitaminas. No por nada los ingleses consumen aproximadamente 45 billones de tazas de té al año. Es más o menos 2.1 kilos de té por habitante. Está impresionante, ¿no? Aquí en Té Habana, la saludable tradición milenaria de tomar té se combina con la modernidad. Vamos a probar. Algo que caracteriza a Té Habana es que te dan a oler cada una de las infusiones de té que tienen para que tú escojas la que más te guste. Prueba un delicioso té blanco o negro. Disfruta un té verde o una de sus deliciosas infusiones como este pinch momotaro. Ahora ya sabes que tomar té tiene mucho estilo y si sabes, eres Arcos. Por el momento ya me tengo que despedir. Acuérdate, yo soy Paulina García Robles y nos vemos muy pronto en otro programa de Canal Arcos Live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!